¡No estamos todas maltañazas asesinadas! ¡No estamos todas maltañazas asesinadas! ¡Vaya de justicia patriarcal! ¡Nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡Nos tocan a una, nos tocan a todas! ¡Mujeres unidas a más que van vencidas! ¡Mujeres, unidas, mamás de la bandera! ¡Mujeres, unidas, mamás de la bandera! ¡El final de tarde se le suele olvidar, eh! ¡Gracias! 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 En esa revuelta de las feministas también las del pueblo estaremos Estas asfeminismos ylisted al lado ¡No! ¡Es una revuelta! ¡Es la revolución! ¿Quién cuidará, abuelá, fiel para cocinar? Yo los días pares y tú los demás Algunismo, sí patriarcado Es una revuelta, es una revolución Somos feministas, somos la del pueblo Y quien quiera marcha que se venga Vemos feministas, chicas y al lado Es una revuelta, somos la del pueblo Somos feministas, 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 somos la del pueblo Tenemos a Pedrita, Mario, por favor no te la pierdas Y si el pequeño viene, yo no te la pierdas Y si la otra viene, a mi señor, no te la pierdas Y si la otra viene, a mi señor, no te la pierdas Y si la otra viene, a mi señor, no te la pierdas Y si la otra viene, a mi señor, no te la pierdas Y si la otra viene, a mi señor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Si no es antirracista no es mi lucha feminista. Lo que hay a ti es que yo resulta que me puse a la cancha y me puse a la cancha. Qué chula la junta, eh? 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 Qué chula la junta, qué chula la junta, eh? Y yo, por tu amor, eh? ¡Pensad un poco! ¡Luta y muerte! ¡Pensad un poco! 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 ¿Qué escuchas? ¡Pensad un poco! ¡Ah, eso 거죠! ¡Escucha, Manolo! ¡Cuídate tú solo! ¡Gracias! 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 ¡Asesinada! ¡Justicia! 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 ¡No era un hombre normal! Me saludaba todos los días a entrar al portal. ¡Ante la duda, tú la viuda! 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 Estábamos contigo. Coge un primer plano. Esta mañana he decidido que hay que luchar, que luchar, que luchar, que luchar, que luchar, que luchar, chachar, todas unidades contra el machismo y no dar ni un paso atrás. Somos 20, somos millones, queremos más, no llevar más, luchar más, más, más. Hombro con hombro, unas con otras, nos vamos a liberar. Esta mañana he decidido que hay que luchar, que luchar, que luchar, chachar, chachar, todas unidades contra el machismo. ¡A recoger patatas! ¡Sale, Mario! ¡Sale, Mario! ¡Sale, Mario! ¡Sale, Mario! Mi Mario, no me enfoques, que es algo muy fea. Pero yo no... No me enfoques, que es algo muy feo. 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 No me enfoques, que es algo muy feo.